Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crónica HD y hoy vamos a hablar de ovnis y vamos a hablar del ovnipuerto de Cachi y vamos a hablar de los ovnis en Cachi con la persona que más sabe del tema en los Valles Calchaquíes, que es Antonio Zuleta. ¿Cómo va, Antonio? Un gusto que estén aquí, Marco. Un gustazo que estén acá haciendo estas notas porque es importante hacerle saber a la gente de nuestro país y también de otros países. Lo que ocurre aquí, ¿no? La presencia de los ovnis aquí es de hace siglos. Estamos haciendo este programa en vivo desde la estrella de Esperanza, una estrella que la construyó un suizo. Sí, Bernard Haisley, que lamentablemente falleció en Suiza, en su país natal, el 24, víspera del 24. ¿Esta estrella cómo la concibió él? ¿Cómo la pensó? ¿Cómo la imaginó? Sí, bueno, él cuenta y me contó a mí al comienzo, antes que la haga, que habían pasado dos ovnis por acá. Por acá, pero luego estamos ahora. Sí, 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 por este cielo. Mirá lo que es el cielo que está ahora. No había nada, no había casa tampoco ni nada. Para ubicarnos, vamos a contarle a la gente dónde estamos. Fuerte Alto se llama el paraje, a dos kilómetros y medio del pueblo del centro de Cachi. Sí. Y, a ver, para ubicarnos, ¿el nevado de Cachi para dónde está? ¿Dónde están esas nubes? Allá. Están tapados, están tapados con las nubes. ¿Qué significa el nevado de Cachi para vos? Muchísimo, porque lo ascendí ocho veces, lo ascendí ocho veces y... ¿Y una de esas veces tuviste una experiencia que te marcó para toda la vida? Sí, verdad. En la cumbre, para despedirme de la octava ascensión, quería hacer algo singular. ¿Te acuerdas de la altura del nevado? Sí, 6.380 metros. Claro, una locura. Sí, y el proyecto mío era quedarme en la cumbre una semana, pero bueno, cambia el metabolismo del cuerpo. No pude estar nada más que tres días y tres noches solito arriba. De paso te digo, casi nos mató el viento blanco. Y antes de descender, de bajar, aparecieron unas marcas cerca de mi campamento que eran... Contá que eso. ¿Vos estabas en la carpa? Sí. Arriba, solo, allá arriba. Sí, sí. Allá arriba, solo. Sí. Estabas en la carpa, amanece, abrís la carpa, ¿y qué ves? Las huellas que había dejado, había tres huellas de ovnis. Ahí no puede bajar un helicóptero, ni avión, nada. Eran tres patas, también marcaditas. Era como un trípode. Trípode, trípode. Y yo las tranquié y me di a cinco metros de lado a lado. Y había huellas pequeñitas que llegaron hasta mi campamento. Y ahí aparece una persona en tu vida, que es muy importante, Pedro Romaniuk. Sí. Que es una persona que es un emblema de la investigación ovni en la República Argentina. Es verdad. Sí, Pedro Romaniuk me entrevistó por esto, quería que le cuente esa historia. Pedro Romaniuk era el que afirmaba que vos había sido secuestrado por seres extraterrestres, o por lo menos que había tenido un contacto con vos. Que no lo recordabas, pero que lo había tenido. Es verdad. Él decía, yo no me acuerdo nada. Él quería hacerme una regresión, porque dice a vos, cuando estabas solo en la cumbre, estaban las huellas, estaban las pisadas de los seres que han llegado a tu campamento, a vos te llevaron a un ovni, y ahí por eso es que vos tenés contacto con ellos. Vos estás acá, por ejemplo. Sí. Cielo despejado. Sí. Cielo despejado. Y en un momento vos como que percibís que ellos pueden llegar a aparecer. Sí. Yo los convoco, que eso ya está probado inclusive por gente de ustedes que vino hace muchos años atrás, lo probó, comprobó. Inclusive cuando el objeto iba volando, yo le decía que saluden a mi amiga, que era Gracielo A.G. de una... Sí, periodista de crónica, autógrafa de crónica. Exacto. Y el objeto no hizo un destello poderoso. Entonces, clara está que responden a la mente, ¿no? ¿Y el lugar aparece en cualquier lado o es una zona específica en la que aparecen? Aparecen en todas partes aquí, por lo menos en todo el territorio están. Yo tengo la prueba en fotografía que aquí hay portales dimensionales por donde ellos viajan, ¿no? Contame eso porque es apasionante. Hay portales dimensionales acá. Y uno de los portales dimensionales está en el centro de Cachi y fue fotografiado. Sí, al lado de la iglesia. Era un círculo como lo... Sí, como el portal dimensional que todos imaginamos. Exacto. Lo que ven en la película, en los cines, todo. Era un círculo luminoso y en el centro había un objeto enorme y un portal, del cual salían tres ovnis. Como están en fotografía están congeladas las imágenes, pero son ovnis saliendo de ahí. Y bueno, es un portal. Y no es el único, hay varios portales en esta zona. Por eso es que hay tanto... Tanto avistaje, tanto avistamiento. Y esta zona es muy especial porque además de tener una buena visibilidad, uno puede ver completamente el cielo. Sí, sí. Un total impresionante. Los cielos aquí son límpidos, como no hay polución. Yo quiero aprovechar, antes que sea de noche, completamente, para mostrarles lo que es el cielo a esta hora. Está un poco nublado, pero otras veces está mucho más limpio. Totalmente despejado. Yo he estado acá con un cielo totalmente despejado y se ve completamente el cielo. ¿Y cómo es el momento en que vos percibís que van a aparecer o cómo lo llamás? Es mental. Eso se lo provee a científicos, periodistas, curiosos. ¿Cómo es? ¿Hay que quedarse en silencio? Sí, nos quedamos en silencio un poco más tarde que ahora, cuando empieza a oscurecer. ¿No empieza a oscurecer? No es solamente que aparece el objeto, sino que yo le digo, aumenten la luz y la luz así se infla, impresionante. O si no, nos hacen destellos. O sea, que lo podemos ver a simple vista. Sí, sí, a distintas alturas, ¿no? Muchas veces están a mil metros, tres mil, cinco mil, para arriba. Bueno, esta noche tal vez puede gustar la suerte, ¿no? Podría ser porque recién está oscureciendo y puede ser que tengamos... Hoy nos vamos a quedar, les cuento algo. Quisimos contar un poco la historia de Antonio, antes de que oscurezca, porque después no se viene demasiado, y para tener este fondo que es increíble de los valles calchaquíes, aquí en Calchi, porque es increíble este lugar. Esa montaña hoy estaba totalmente blanca, ¿no? Por el granizo y por la nieve. Ah, mirá. Claro, estuvo lloviendo todos estos días atrás y hoy, de casualidad, no sé qué, pero venían ustedes. Teníamos que estar acá. Tenían que estar ustedes. Escuchame una cosa, ¿y tu historia con los ovnis cómo comienza? Porque antes de eso, vos también tenés una historia con los ovnis. Claro, cuando íbamos a la ciudad nos empezaron a seguir en la ruta. Yo iba en mi vehículo con mis señores, los chicos, y de repente a 200 metros, a la misma velocidad del auto, iba un ovni. ¿Ubicaron en qué parte, en qué zona? Se llama Cachipampa, que es Parque Nacional de los Cardones, antes de llegar a la cuesta del Obispo cuando vas por acá. O sea que es en la recta del Tintín, por ahí. Y es donde más avistamientos hay, sucesos impresionantes, ¿no? Además, en la recta del Tintín, hace unos años apareció una marca muy extraña. Sí, 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 pareció una araña. Una araña, de hecho los vecinos la conocían como una araña que creo que todavía está, no sé cómo estará ahora, pero... La taparon, pero todavía quedó la forma. No lo original, pero está, era como una araña. Sí, queda como una mancha gris. La original era como un gran pozo gris, hoy queda la mancha gris. Sí, sí, era una araña. Lo que pasa es que el que lo vio que era un remisero, vio una enorme luz cuando venía de la ciudad de Salta a las 5 de la mañana, él pensó que era un camión. Pero de repente esa luz se eleva y desaparece atrás de los cerros. Yo les voy a contar algo. Hace un montón que yo no hablo con Antonio. Hace un tiempo estuve hablando con personas que hacen escaladas de montaña. Sí. Estabamos compartiendo una cena. Entonces esta persona me cuenta, vos sabés que acabo de bajar del Nevado de Cachi y ¿sabés lo que nos pasó? Estábamos arriba del Nevado de Cachi mirando hacia la recta del Tintín. Sí. Entonces a la madrugada veíamos los autos que de vez muy de vez en cuando aparecían desde lo que es la cuesta del Obispo. La recta del Tintín. Aparecía allá en la cuesta del Obispo, al final de la cuesta la bajada y la recta. Un día estábamos arriba y nos pasó que apareció una luz que era un poco más potente que la de un auto. Hasta ahí un auto. Sí. Tomó la recta del Tintín, pero en vez de parar y girar hacia el Pallogasta, siguió de largo y pasó por arriba del Nevado de Cachi. Impresionante. Y esas historias se escuchan siempre. Es verdad, ¿no? Aquí el testimonio de la gente. En 2001, cuando iba el móvil de la policía de Cachi, le aparece un ovni en la recta Tintín y lo paraliza el móvil. Estuvieron ahí, dice, aquel tiempo era el oficial Corimayo, que el objeto era de un tamaño impresionante. Y ellos sacaron la cabeza para ver un poco y la luminosidad lo cegó. Lo cegó la luminosidad de la potencia de la luz que tenía. Es impresionante que estos eventos se repiten, se repiten constantemente. Sí, es verdad, por años. Yo tengo una cabecita petrificada de un extraterrestre que, según los paleontólogos... Ya la estamos viendo en edición. La estamos viendo. Bien. Data de 300 millones de años y se encontró acá en Cachi. Vale decir que ellos ya estaban aquí, en esos millones de años ya estaban acá. La presencia de seres extraterrestres en Cachi se remonta a muchos miles de años. Millones de años. Millones de años. Según los paleontólogos, esa cabecita que está petrificada en cuarzo es de un ser pequeño, ¿no? Un extraterrestre. Y data de 300 millones de años. No puede ser menos que eso porque es lo que tarda en convertirse una piedra en cuarzo. En fossilizarse. Sí, está fossilizado en cuarzo amarillo. Y bueno, tiene los ojos, la nariz, la boquita, todo. Es muy impresionante eso. ¿Y a qué vienen, Antonio? Es la pregunta del millón, ¿no? Muchos científicos que vienen a visitarme aquí, como Eduardo Gauche de Brasil, que es un catedrático... Un grande, un grande de la omnilogía. Sí, y también es catedrático en la Universidad de Santa Catalina, en Ferranápolis. Él me vino a visitar ocho años consecutivos. Y él determinó, por los estudios que han hecho, y gente que anduvo por acá estudiando el terreno, hay mucho uranio. Y sería uno de los minerales por el cual vienen, ¿no? Ahora, es muy extraño el tema de estos portales dimensionales, ¿no? Sí, los portales dimensionales ahora no es teoría, ni es cine, ni es ficción. Yo lo tengo en una fotografía, lo que te estoy contando, ¿no? Es un portal donde hay un objeto gigantesco al centro del aro brillante y tres ovnis saliendo de ese objeto. Es un portal dimensional. Ahora, los portales dimensionales en el noroeste argentino, en los valles calchaquíes, ya tienen una historia. Los pueblos originarios de la zona ya conocían y sabían ver estas luces y estos portales dimensionales, que además representaban en las piedras, ¿no? Claro. Por ejemplo, los arrieros que iban a Chile, por acá, por estos cerros que tenemos acá a la espalda, ellos me contaron a mí, porque ya charlé con ellos, muchos de ellos, que ya se murieron muchos, los seguían las luces. En aquellos tiempos ahora también la gente les sigue diciendo las luces. Esas luces son los ovnis. Y ya los seguían, ¿cuántos años atrás, no? 100, 200 años atrás, cuando se hacía el arreo de ganado a Chile, por acá, por los cerros. O sea que estas luces no solamente están desde siempre, sino que tienen una actividad y un contacto con la gente del lugar muy frecuentemente. Sí, no, aquí la mayoría, mirá, todo el comisario, autoridades de aquí que han pasado cosas, el intendente también tuvo sus experiencias, mucha gente, muchísima gente. Lo impresionante de todo esto es que este omnipuerto, que fue construido por un suizo, que recibió un mensaje telepático que tenía que venir y hacer esto acá en este lugar, la estrella, la esperanza. Lo impresionante de todo esto es que no solamente el gobierno de Cachi promociona todo esto, sino que hoy el omnipuerto es el primer omnipuerto municipal del mundo. Sí, es una estrella que tiene 36 puntas y tiene 48 metros de diámetro. Y es mundial porque está en internet y ahora que se murió el suizo lo ha hecho más famoso todavía, pobrecito, porque le dedicó cuatro años a construir esto. Y bueno, está aquí, ustedes a llegar han visto mucha gente acá, permanentemente visitado por la gente porque dicen que aquí encuentran una energía que no la encuentran en otra parte. Nada más se siente, uno cuando está acá percibe realmente algo distinto, ¿no? Sí, sí, justamente la gente que yo charlé con ellos cuando después que visitan el omnipuerto es que se siente con mucho más energía, la percibe. Es como renovado, ¿no? Yo me siento como renovado. Sí, así es, esa es la palabra. Además que no importa en qué lugar estás, si estás en el centro o acá, en todos lados, es como que la energía... Bueno, justamente, aparentemente hay muchos minerales que nosotros no conocemos que están subterráneamente, como el uranio, por ejemplo, ¿no? Y lo que decía este científico del Brasil, Eduardo Gauche, que ellos vienen por el uranio y otras tierras raras o minerales que nosotros no conocemos, pero que ellos entran en cualquier parte del terreno porque dominan la materia. Si no, de otra manera no se explica. 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 ¿Qué pasó acá, Antonio? Aquí nos visitan mucha gente, muchos periodistas y gente que viene. El suizo hizo una... puso en el centro de esta estrella. ¿Qué otra estrella? Podemos acercarnos. Yo no quiero tocar demasiado, pero vos fíjate algo. Recordemos las medidas de esto, porque es una estrella que se ve desde el espacio intruso. Sí, ese es el centro. Sí. Ese sería el centro. Ajá. Aquí estuvo no hace mucho Marley con Tagliani, se sentaron ahí, abrían los brazos así para recibir energía. Mirando desde abajo y vos sabés que vi como que me estañaba algo arriba, recién. Hacen destello también los OVNI, hacen destello, hacen flashes. ¿Vos sabés que recién, si querés, quedate con el cielo, fijate si podés, porque en serio vi un destello recién. Se estapó un poquito ahora. Cuando estaba tocando la... justo cuando me sentí acá en la piedra, apareció como un destello. Justo arriba nuestro. Justo arriba nuestro. Muy impresionante, muy impresionante este lugar. ¿Aquello qué es, Odrino? Aquella luz allá. Ah, ese que baja al Pallogasta, viene de... Ah, es una ruta. Es una ruta. Claro, es por el tema de la altura, ¿no? Baja al Pallogasta, sí. Muy impresionante, muy impresionante este lugar. Mañana, si tienen tiempo, pueden sacarle alguna foto, capaz que está desprecado, es hermoso. ¿Y por qué es tan importante este lugar? Porque además, yo creo que Cachi hace como la estancia, la aurora en Uruguay, o como Capilla del Monte, en Córdoba, son lugares que son especiales. Son puntos energéticos, espirituales, muy especiales. Sí, aquí pasaron grandes cosas con el tema de los ovnis. Hace unos tres años, una persona desapareció acá. Y apareció, bueno, lo buscó la policía, los bomberos, todo. Vamos, vamos acá, mire. Sí. Yo investigué el caso ese, inclusive hablando con la familia del hombre que había desaparecido. Desapareció una noche como ahora, así cuando llegaba la oración. La policía, los bomberos, la gente, lo buscaron todo el territorio y no encontraron nada. Al daño encontraron el cadáver allá en el cerro Tintín. Sí. Y yo en mis investigaciones, que ya son más de 35 años, puedo asegurar que dentro de ese cerro está la ciudad intraterrena que decía Pedro Romaniuc. Porque ahí encontraron el cadáver, ¿cómo fue el hombre a 14 kilómetros en la noche? Imposible. Fue llevado, porque le encontraron la campera a 3 kilómetros de la casa y después los que lo llevaron hicieron un rumbo diferente y lo tiraron, lo tenían secuestrado, vaya a saber qué, apareció ahí en la ladera del cerro. O sea que estamos hablando de que así como en Córdoba está Erx, aquí en Cachi y más precisamente en lo que es Tintín, el cerro Tintín, debajo del cerro Tintín habría otra ciudad intraterrena igual o similar a la que está debajo del Vitorco. Sí. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una experiencia que salió en vivo, en Crónica. Estaba de otro lado Diego Marazzoni y Esteban Trebuch. Y cuando estábamos en este lugar, justo detrás nuestro, en aquel sector del cielo, apareció la luz. Sí, al norte. Y muchas veces no aparecen de un lugar específico, sino que aparecen de cualquier parte. Y muchas veces, no solamente que nos pueden estar observando nosotros, sino que observan otras situaciones. Lo que vamos a ver ahora es la imagen de lo que salió al aire, esta imagen impactante que salió al aire aquí en Crónica HD. No, ya él, con esas posiciones que está haciendo y todo, puede pedir que se cubre si es que tiene algún problema o que simplemente reciba una energía. Tiene una hernia de disco. ¿Lo podemos ayudar? Claro. Inclusive yo le puedo poner las manos ahí, que la energía que yo tengo es... Vamos a hacer imposiciones de mano en vivo. Esteban, lo que vamos a hacer es, Zulita va a aprovechar la energía de la estrella para corregir o para ayudar a que esta hernia de disco se recupere, se mejore. Sí. A ver. Inclusive yo le voy a poner las dos manos porque está probado que la energía que yo tengo está en las manos. Y alguna gente se curó con eso, ¿no? Con simplemente tocarlo. Yo me he callado un segundo, Esteban. Te cuento, cuento. ¿Qué es el mantras? Vamos a entrar. Antonio, vamos a entrar. Germán Aural tiene un problema en uno de los discos de la columna. En uno o en varios, ¿no? En uno. En uno. Vamos a ver qué pasa. Germán Aural tiene un problema en uno de los discos de la columna. Quiero decir, no, 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 no. ¡Vamos a entrar! Toma a entrar. ¿Qué pasa? ¿Me lo podemos ayudar? Marco, recordale que tenía un jefe de él que se durmió también en vivo, ¿te acordaron? Eso le pasó a mucha gente aquí cuando le pongo la mano en la frente o como dice con él acá, se descompusieron. Porque la energía se la transmito a ellos y se cubran además. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Quedé medio mareado nada más. Y las piernas, claro, sentí como un temblor en las piernas. ¿Qué es lo que pasa? Le pasa a mucha gente. A mucha gente que... Yo digo, ¿por qué te descompuesto? Dice, cuando vos me pusiste las manos, me vino un calor de la punta al pie a la nuca. Y me faltó el aire, me descompuse. Es lo que le pasó a él. Esperá, hagamos algo. Me voy a sacar el auricular. No es que Aural había comido muchos tamales, chicos. Dale, vení. A ver, ¿puedo o no? Ni empanadas al tenis. No, pero está mareado. Está mareado, está mareado. Toma, toma, vení. Aural, vení. Se va, se va. Se va de cámara. Puede el... Dale. Para allá, Aural. Eso es una cámara. Dale, Esteban. Sí. A Germán. Hola, Germán. ¿Cómo te sentís? Estoy medio mareado. Es muy raro, pero la verdad me quedé como mareado. Me tiemblan las piernas. De hecho, me quiero ir a sentar en el camión. Uy, sentad en el camión. En el camión. Uy, está frío. Uy, está frío. ¿Estás frío? Sí. Pará. ¿Quieres recortarte? Sí, pará, pará. Pará, porque... No, pero estás lleno de pies. Claro, claro. Sí. Sí. Es muy impresionante, Antonio, ¿eh? Y bueno, es la prueba. Lo que me pasa a mí, periódicamente, con la gente que viene porque se siente mal de alguna enfermedad que tiene, ocurre eso que vieron ahora, porque no es una escena preparada ni nada. Bueno, y cuando estábamos haciendo este móvil, ustedes estaban muy cerca de donde estábamos, ¿no? Sí. Ahí viene otro. ¿A dónde? ¿Dónde? No, la persona viene. Ah, dale. Cuando estábamos haciendo este móvil... Sí, él lo vio, él lo vio. Vio una luz que se fue impresionante, la velocidad, ahí. ¿Y esta luz es común verlas acá? Sí, sí. Llámalo, llámalo que venga. Todos los días. ¿Todos los días ve luces acá? Todos. ¿Y vos? Sí, es verdad. Te vemos casi todos los días. El horario es entre 8 a 11 de la noche. Ahí es cuando son mucho más visibles a esa hora. Pero acá no tanto. Si te vas a la zona de la pista es mejor. ¿Y la pista? Sí. ¿Qué cerca de acá? Sí, la pista de aterrizaje. Ah, ok. A ver, ¿y usted? Hola, ¿cómo le va? ¿Bien? No, lo que... Acá sí se ven muchas cosas, mucha energía hay. Demasiada energía. Pero bueno, ahora está como el clima nublado, ¿viste? Entonces es más difícil. ¿Qué se ve? Y se ve de todo. Acá se corta la luz. Un día que se corta la luz y ves de todo. De todo. Ah, porque queda el cielo despejado. Claro, claro. ¿Limpio? Sí, queda todo limpio. Entonces... Pero acá sí, te quedan 10 minutos y empezás a ver de todo. Bueno, ya después queda criterio de cada uno qué puede ser o no quiere ser. Bueno, y para el cierre, ¿qué mensaje te gustaría dejar para la gente que nos está viendo? Y bueno, que no lo tomen esto como broma. No para reírse, no da para reírse. No, porque es realmente impresionante. Están apareciendo hoy más que nunca en todo el mundo, en nuestro planetita, están apareciendo objetos gigantescos, ¿no? Aquí se filmaron inclusive y se hicieron fotografías de objetos cilíndricos que miden por lo menos 300 metros de diámetro. Yo tengo la fotografía de esos objetos y hace poco, bueno, filmaron atrás de la luna un objeto similar, pero dos veces el tamaño de la luna. Que muchas veces se habla de que son las famosas naves madres, la nave nodriza. Exactamente, son las naves nodriza. Y aquí se le vieron posadas, inclusive bajando seres de esas naves, ¿no? Le dicen cigarros o algo, ¿no? Antonio, quiero agradecerte mucho. Hemos compartido este programa, pero a mí, maravilloso, desde Cachi. Es un lugar que es increíble, que energéticamente es increíble. Tenía muchas ganas de volver a Cachi. Hablar con vos, estar de vuelta con vos, porque el mensaje que dejas... Esto es tan claro, Antonio, que me encanta hablar con vos. Muchas gracias. Bueno, Marco, agradecito a todo el equipo que estuvo aquí en Cachi para hacer conocer las cosas que tenemos aquí, los fenómenos paranormales.